¿Cuántos zapatos hay para niñito? Vean, miro algunos, pero bellísimos. Estos son DKNY y son de $14 dólares. Pequeñitos en tamaño 4, solo así, por $17 dólares. Vean, aquí atrasito mire unos que se me hicieron bellísimos. Aquí están. Aquí están. Miren nada más qué preciosuras. En tamaño 11. Estos son de niñita y parece que dice que son de $24.99. Sí, $24.99. Pero vean qué preciosuras. ¿Qué es esto? Están bellísimos. Aquí están unos pumas por $30 dólares. También preciosos. Náuticas. Otros náuticas. Y luego aquí están estos en rosadito. Vamos a ver el precio de estos. $20 dólares por ellos. Y luego están estos ecos de niñito por solamente $15 dólares. Vean, aquí colgados tienen estas bellezas tan pequeñitas. Ay, Dios mío, con ganas de tener un bebecito. Pero $5 dólares por estos. Miren nada más. Y vean los DKNY en 4. ¡Qué preciosos! $15 dólares por estos. Los tienen así, los tienen en blanco. ¡Qué preciosuras! Aquí están otros náuticas. Estos son en color rosadito. Palo, rosa, palo. $20 dólares por estos. Otros de $15 dólares. Pero esto es marca Propet. Vean, así son. Y luego aquí están estos que son BGB. BCB Girl. Y estos son de $20 dólares. Unos de Minimals. Pensé que se alumbraban, pero no. $15 dólares por estos. Preciosos. Estos son como para unos guarachitos. Pensé que eran para el agua, pero no son. Estos son de $8 dólares. Tienen tanto, pero tanto zapato de niñita. Vean estos guarachitos también. Bellísimos. $11 dólares. $12 dólares por estos. Aquí miren unas botitas. Creo que son botitas Oshkosh. Vean nada más qué preciosuras. Estas... ¿Dónde está el precio? Aquí está el precio. Estas son de $13 dólares. Pero miren qué hermosuras. Están preciosas. Estos son Michael Kors por solamente $25 dólares en tamaño 1. Y son bellísimos. Preciosos. Me encanta. Como tienen tanta variedad de zapatos de niñito. $25 dólares por estos Tommy Hilfers. Vean, así son. Y luego aquí están estos Nautica. Brillositos con mucho glitter. Estos son de $20 dólares. Y son así, todos blancos. Con gris y plateado. Miren estos. $28 dólares por estos. Son Reeboks. En tamaño 3. Vean qué preciosuras. Me divierto en la sección. Bueno, pues me divierto en todas las secciones. Estos doraditos por $25 dólares. En tamaño 13. Wow, qué bellezas. Y miren estas preciosuras tan pequeñitas. Son RBX por $15 dólares. Aquí están unos Ketchers por solamente $11 dólares. Wow, están rebajados. $12 dólares. Estos son tamaño 8. Zapatonáutica por solamente $11 dólares. Estaban a $17 dólares, pero lo rebajaron. Unos US Polo en tamaño 1 por $17 dólares. Estos de estrellitas, ¿qué son? Son tamaño 9. Son de $15 dólares. Doraditos con plateado. Aquí están estos bellezas también. RBX por $17 dólares. Ok, nos brincamos de los zapatos a ropa de niña. Este es de BB por $8 dólares. Es Nicole Miller. Vean, son dos piezas. Aquí está. Este son tres piezas por $10 dólares. Y esas sí son tres de ellas. De tres a seis meses. Aquí están estos pañaleros de tres a seis meses. Catherine Malandrino por $10 dólares. Luego parece que ya está llegando la ropita un poco de frío por $9 dólares. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren qué preciosuras. Este es de Nicole Miller. Que se mira mucho esa marca aquí. Por $8 dólares. Y luego vean este con su gorrito y tres pañaleros. Este es de $8 dólares también. Este es de tres a seis meses. Y de $7 dólares. ¡Ay, qué belleza! Este tiene cerecitas por todas partes. De cero a tres meses por $8 dólares. Este es un set de tres, cuatro piezas. Trae el pantaloncito. Vean. Así con dos tops y su gorrito por solamente $9 dólares. Marca Carter por $6 dólares. Más pañaleros. Aquí está este otro de tres a seis meses. Los colores divinos por $7 dólares. Miren qué preciosuras. Están bellos, bellos. Uno en rosadito. De Princess Rose por $7 dólares. Baratísima la ropa. Estas son parece que tres piezas. Y aquí está este. Parece que ya lo miramos, ¿no? $10 dólares. Y vean, este está perfecto como para un baby shower o algo así. Ah, creo que también hasta la bolsita trae. Miren nada más. Qué conveniente. A $13 dólares por este. Trae babero. Trae gorrito. Trae el pantaloncito. Un pañalero. Una camisa. Y hasta la bolsita para el regalo. Perfecto por solamente $12 dólares. Tienen en ese color. Y lo tienen en este color. Creo que este hasta a guantecitos y calcetíncitos trae. Están bellísimos. $14 dólares por este. Vean nada más. Qué preciosuras. Cómo piensan en hacer cosas tan bellas. Y para hacerlo justo, ya lo último que vamos a mirar van a ser la ropita de niñito. Vean qué preciosuras. Estas son pijamas por $10 dólares de tiburoncitos. Qué belleza. Y luego aquí está. Este es Carter pañalero de solamente $10 dólares. Y trae 5 de ellos. Las mismas pijamitas. Vean este de dinosaurio en 18 meses. Por $10 dólares. Son 3, 4 piezas. Parece una pijama también. Vean. Así es. Luego está este Mc and Mc. Que también hace cositas muy, pero muy curiositas. $8 dólares de dinosaurio. Vean. Hasta tiene los piquitos del dinosaurio. Está precioso. Aquí está este. Ven. 18 meses. Son 3 piezas. Viene con tiburoncitos. Uno de gatito. De Mc and Mc. Por $8 dólares. Son 3 de ellos. Las mismas camisetas. Este es Mc and Mc también. Por $8 dólares. Otros Carter. De $10 dólares. Este es un Converse. Una sudadera. Por $15 dólares. En 12 meses. Miren este. Una ballenita. Por $9 dólares. Mucho pañalero. Vean. Aquí están estos pañaleros a pumas. Por $10 dólares. Y este set. De $7 dólares. ¡Ay! ¡Qué preciosos! Estos son para recién nacidos. Miren qué chiquititos. $7.99 por estos. Miren nada más. ¡Ay! ¡Qué hermosura! Aquí están estos de 18 meses. Esta es una camiseta Hurley. Por solamente $4 dólares. Un pantaloncito. También pequeñito. Esta es la Children's Place. Por $6 dólares. Una camiseta de helicópteros. Por $4 dólares. Una náutica. Pequeñita de 12 meses. Por $13 dólares. Vean. Un set de Nike. Tenía mucho que no miraba un set de Nike. Este es de 6 meses por $17 dólares. Y es así. Y aquí se coló uno de niñita. Tenía que colarse como nos colamos nosotros con nuestras cosas. ¿Verdad? Un pantaloncito. Mi camiseta. Por solamente $12 dólares. O blusita. Miren este marca aquí. Es pequeñito. Divino. Por solamente. ¿Dónde está el precio de este? Aquí está. $9 dólares. Este es de 6 a 9 meses. Este es un carteris de perrito. Y este es de $6 dólares. Están bellísimas todas las cositas de niñito y niñita. Hay mucho de dónde escoger mis amigos y amigas. Aquí hay otro set de Nike. Es nada más de buscarle. Por eso les digo que mucha de mi clientela se me fue a hacer por pieza. Porque podemos ir a diferentes tiendas y encontrarles lo que andan buscando. The Children's Place. $6 dólares. Una tienda de puras cositas para niños. Aquí está otro The Children's Place. Es esta. La tiendita. Por $6 dólares. Bastante pantaloncito. Vean nada más. Por $6 dólares cada uno. Y ya estos. Carter también. De Dinosaurio. Por $10 dólares. Unos de Mickey. Por solamente $10 dólares. Y el último que les voy a enseñar aquí. Es este Champion. En tamaño 4. Por $10 dólares. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!